Llevo ya tiempo en esta tierra sucia y gris Pensé en un principio que iba a ser infeliz No imaginé que llegaría a encontrarte a ti Y que un amor tan grande nacería en mí Ahora el momento ha llegado y puedo ya por fin salir de aquí Pero siento que me invade una tremenda confusión ¿Tú qué vas atrás si vuelvo a la anciana libertad? Me diste lo que ningún hombre me dio jamás Ya no importaban esas viejas de mitad Las penas conseguimos al fin olvidar Duro que lejos de ti pueda volver a amar Ahora el momento ha llegado y puedo ya por fin salir de aquí Pero siento que me invade una tremenda confusión Tú quedas atrás y vuelvo a la anciana libertad Ahora el momento ha llegado y puedo ya por fin salir de aquí Pero siento que me invade una tremenda confusión Tú quedas atrás si vuelvo a la anciana libertad ¡Gracias por ver el video! Gracias.